Don David, me llama mucho la atención hoy revisar que en tres medios de comunicación corporativos explotan la idea de la cercanía de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México con Xochitl Gálvez. Me llama mucho la atención porque el presidente López Obrador ha hablado muy bien de Alicia Bárcena al determinarla a ella como la mujer que represente a México ante el mundo, lo que vendría siendo nuestra Secretary of State, algo equiparable a en estos momentos a Antony Blinken, que es el actual Secretario de Estado de la Unión Americana, en su momento a Hillary Clinton, y quien sustituiría a Marcelo Ebrard sería esta señora, Alicia Bárcena, quien ha tenido una carrera, se lo voy a decir con todas sus letras, muy impresionante en el ramo diplomático. Eso es innegable. Y la señora Alicia Bárcena, a sí mismo, ha sido acusada por políticos acá en los Estados Unidos de ser socialista, de ser comunista, imagínese. Razón suficiente por la cual en los medios de comunicación corporativos en México, pues ha sido atacada una y otra vez, ha sido cuestionada. Y ayer tocó que fuera ratificada en el Senado de la República como la sucesora de Marcelo Ebrard, quien en estos momentos busca convertirse en el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, así junto con otros cinco aspirantes, usted los conoce perfectamente, y hoy se estará determinando quién de ellos será. Si Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, o el Ken, el Ken, el Güero Velasco, pues, ¿no? Es que si ya vio la película de Barbie me va a entender perfectamente, porque digo que es el Ken, haga de cuenta, ¿eh? Haga de cuenta. Bueno, pues, me llama mucho la atención que hoy en El Universal, pongándolo a David, abran sus páginas con esta primera plana, una foto en la que Alicia Bárcena sale muy cercana a la candidata de la oposición y una señora a la que le encanta la payasada, que se ha vestido de dinosaurio, se ha disfrazado de dinosaurio, se ha disfrazado del presidente López Obrador, y hoy busca, junto con la oposición, plantear que es lo mismo que López Obrador, que ha hecho una cantidad impresionante de ridículos en el Senado y en su gestión, esta ha sido una de las últimas, ¿no? Lo de la luchadora, lo del dinosaurio, pero que, pues, sí, así mismo, ha sido denunciada por el mismo presidente López Obrador de irregularidades en sus gestiones como funcionaria pública. El presidente López Obrador presentó en su mañanera pruebas de cómo es que se enriqueció al amparo del poder, cómo es que siendo funcionaria de Vicente Fox y de Felipe Calderón, además de ser delegada de la ahora Alcaldía Miguel Hidalgo, obtuvo contratos multimillonarios para sus dos empresas. Así lo exhibió. Y el presidente ha sido muy claro, la ha exhibido una y otra vez, ha, pues, planteado su rechazo a este personaje, por eso es que llama la atención que el universal, don David, pónganos, por favor, abra sus páginas con esta primera plana, lo mismo haga El Sol de México, pero con una foto más explícita, en la que incluso dicen Bárcena derrocha diplomacia, y el periódico La Razón, en el que colabora el corresponsal Jorge Chaparro, la misma foto, una foto en la que se abrazan, en la que se muestra una verdadera cercanía entre, pues, Alicia Bárcena y, pues, Xochitl Gálvez. Y llama la atención especialmente que esto ocurre en el mismo día en el que el presidente López Obrador comenta que nada más escucha a quienes aspiran a regresar por sus fueros, los que antes se sentían los dueños de México, pero que, pues, no les ve futuro, no les ve futuro con alguien como Xochitl Gálvez. Dice el presidente, pues, no creo que la gente quiera regresar a la corrupción, al influyentismo, al contubernio, al poder económico, pues, no, no creo que quieran ustedes eso, ¿no? Y hasta advirtió, esto se lo vamos a presentar a continuación, que no cualquiera puede gobernar México y que Xochitl Gálvez, pues, no es suficiente. No sé si sea suficiente para la la canciller Alicia Bárcena. No sé qué opine ella, pero, pues, imagínese, ¿no? Esta mujer de la que también habla el presidente López Obrador, me refiero a Alicia Bárcena, ¿eh? Por la que, pues, a la que ha defendido para que sea su canciller, insisto, uno de los puestos más importantes en su gabinete, muy cercana de la mujer a la que el presidente exhibe, cuestiona, acusa incluso, y que considera, pues, no suficiente para México, no nada más porque diga groserías. Dice, bueno, ¿para qué se lo cuento yo? Mejor escúchelo del mismo presidente López Obrador. Porque hay quienes no quieren la transformación. Estoy escuchando. Ya no puedo hablar. Nada más escucho. Hay quienes, este, aspiran a a representar a las minorías, porque eso es. que regresen por sus fueros. Los que antes se sentían los dueños de México, porque el país estaba en manos de una minoría. Es una república simulada. era una oligarquía con fachada de democracia. Entonces, estoy escuchando, ¿no? Lo que dicen. De cómo, este, quieren regresar con lo mismo. Nada más que pues no, no les veo futuro. No, creo que la gente vuelva a los tiempos de la corrupción, del influyentismo, de el contubernio entre poder económico y poder político. y además no cualquiera puede gobernar el país. Y lo que estoy viendo es no, es suficiente para lo que se necesita. México y su pueblo merecen un mejor destino. No cualquiera. Nada más como que dice groserías. No. Sí. Este, y el conocimiento del país y el conocimiento de la historia y sobre todo las convicciones y el amor y el amor al pueblo. ¿Dónde está eso? Ya no es el tiempo en que los medios, ¿no? Introducían al mercado a cualquier persona. la verdad y la verdad que sí, así introducen, introdujeron y seguirán introduciendo a Xochitl Galvez. Así la han estado implantando hoy, miren, nuestro análisis de qué tan tendenciosos son los medios de comunicación hoy, nos dimos cuenta cómo es que si bien es cierto la nota, nota, sería la determinación de la corcholata que me pregunta Mike News que cuándo me lo van a dar, pues no lo sé, mi querido Mike News, está diciendo que infórmate conmigo, mi querido amigo Mike News, no sé cuándo lo van a dar a conocer, bueno, se plantea que a las cinco y media de la tarde estarán dándole a conocer los datos a las corcholatas y que más adelante lo darán a conocer en público, pero primero a las cinco y media de la tarde a las corcholatas. Y aquí en Sin Censura tenemos una transmisión especial en la que estaremos haciendo estos planteamientos desde muy, muy temprano, así que no se lo vaya a perder. Ahí está la respuesta, se nos metió en bota hace rato que publicó y publicó diciendo que si Xochitl se disfrazaba de Frozen, él sí votaba por ella, ¿no? Lo repitió y 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 me ha ido rindo porque dije, pues era de Olaf. Pues les decía, claro que nos quieren meter a la fuerza a una candidata, la quieren implantar, como dice el presidente. Hoy la nota es la determinación de quién será el candidato o candidata de Morena, bueno, claro, la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación y vea nomás al Universal, al Sol de México, a La Razón, tratando de meternos a la de a fuerzas, para no ser groseros, a Xochitl Galvez y aparte restregándonos en la cara que es muy amiga de alguien que debería ser muy cercana a López Obrador. Miren, en este tipo de puestos de poder efectivamente se tienen que hacer además de buenas colaboraciones, amistades. Ahí sí se permite que un presidente diga, bueno, vamos a poner en mi gabinete a personas cercanas a mí con las que he trabajado, que a lo mejor pueden tener pues algún tipo de lealtad, de fidelidad a los trabajos que hemos realizado. Eso es muy típico, muy típico en la política y en el periodismo también. O sea, yo se lo voy a decir. Si de pronto yo tuve, que no es el caso, ¿no? Tuvieron una amistad con el infame del junior este Pelón Gomis después de que agredió a mi amigo y compañero Vicente Serrano llegar ahí a buscarse a tomar una foto conmigo y le dieron te vas a la chingada, ¿no? ¿Qué te pasa? No, olvídalo. Nada, cabrón. Yo soy leal a mi cuate Vicente Serrano. Así de sencillo. Es lo que yo le diría. Pero pues cada quien, ¿no? Cada quien puede actuar. Alicia Bárcena puede ser muy amiga de Xochitl Galvez y su relación con el presidente López Obrador pues era otra cosa, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención. Me pone a hacer una cantidad impresionante de cuestionamientos que podría usted también mandarnos aquí a nuestro chat o vía la voz del pueblo al teléfono que don David le va a poner en pantalla el 773-475-7214 porque, mire, constantemente nos llegan denuncias de irregularidades en los consulados acá en los Estados Unidos, en los más de 50 consulados acá en los Estados Unidos. Antes eran 50 pero ahora son ya más de 50. No todos, hay consulados muy, muy buenos, tengo que reconocerlo, ¿no? O sea, en definitiva, hay consulados en los que sí se atiende a la gente y que no lo han dicho la misma gente, ¿no? Por ejemplo, ahí en Denver, me consta que aquí en Kansas City, ¿no? Con la consul Soy Lé, ¿no? Igual, si hay alguna queja, aquí se lo yo, se lo dije a Soy Lé, pues aquí la vamos a denunciar en Sin Censura pero me consta que han hecho un trabajo impresionante ahí que están atendiendo a la gente incluso en redes sociales pero no es el caso de todos los consulados. Yo le preguntaría a nuestra señora canciller si ya se resolvieron los problemas en el consulado de Nueva York, si el consul de Nueva York ya atienda a la gente en lugar de irse a hacer videos mientras come tacos, ¿no? O cosas así. Y usted que nos ve y que nos escucha, si tiene algún tipo de denuncia, pues háganosla aquí en Sin Censura, con mucho gusto la pasamos porque pues no se puede quedar solamente en la foto con Xochitl, ¿verdad? No lo sé. Y no me malentienda, ¿eh? Me dice, me puse ahí un señor que le estoy haciendo el caldo gordo al preanredé. Disculpe, ¿yo? O Marta Bárcena, perdón, o Alicia Bárcena. ¿Yo le estoy haciendo el caldo gordo al preanredé? ¿Yo no me tomé la foto con Xochitl Galvez, señor? Yo no me abracé con Xochitl Galvez. ¿Yo? Por favor. Pero bueno, hay que quede. Y ahora sí, vamos.